¡Cuidado! A mí tenemos una cámara potente. Si quieres otra, también te la puedo dar, ¿vale? Este es el punto de contacto y te la suelto en dinámica. Sí, suéltamela al 20%, por favor. Hay falta, díselo. En portería derecha o izquierda, ¿qué tal se ve? ¡Pero si no han protestado ni ellos! Tenemos otra cámara, no las de portería, pero otra. O una de cortos. No puede ser que nos vayan a pitar. Es que, te lo digo, porque no se aprecia bien desde aquí el contacto. No aprecio que haya un cambio de giro de dirección. Es casi inapreciable. Desde aquí desde el monitor, no voy a pitar penalti, voy a mantener mi decisión. Y voy a renovar con balón a tierra para... Adri... Eso es. Exacto, Adri, perfecto. Vale, de acuerdo. Pues ya está visto. Perfecto, Adri. ¡Nada! Dice que no hay nada Cordero Vega en esta acción. No se pita penalti. Pues fíjate que pocas veces pasa esto. ¡Nada! 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 ¡Nada!